Señoras y señores, con mucho cariño, tu grupo, la selección de cumbia, Boboyogi, rompe esa cuerda, Buenas Jonathan, en el órgano, y en los animales tenemos a Luis, y en la batería electrónica mi amiguito, con mucho cariño, Marcos, Michael, y en los timbales, mi amigo que está ahí rompiendo la cuerda, no, los palitos que me ha roto, todos los palos, Wilmer, y así vamos saliendo con mucho cariño, la selección tropical, y para ti, y con mucho amor, y con mucho cariño, Juancito Julca, no hay más, un saludo especial para mi amigo Tavo, yo sé que lo va a ver, y para, mi compañero está Lalo, ¿cómo está Lalo? ¡Oye, que va! ¡Oye, que buena! ¡Y seguimos, Santos! ¡Seguimos! ¡Mucho cariño! ¡Seguimos! ¡Sándale la miel! ¡Y a todos los amigos! ¡Así con jugo! ¡Sándale la miel! ¡Vamos! Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres También me quiere mi padre Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres También me quiere mi padre Mi sueña baila de contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también Mi sueña baila de contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también lo que Oye muchachita ¡Ajá! ¡Bueno Johnny! Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres También me quiere mi padre Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres También me quiere mi padre Mira mi sueña baila de contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también lo que Mi sueña baila de contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también lo que Oyechigada prechosa ¡Ajá! Maradona Cobas Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Que ella se mueve, la tiene amor Porque sabe que la quiero Así llorar a mi corazón Con tu tonto caprichito No te equivoques, ya llegamos Y aquí estamos Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Me haría asegurarte de mi amor Porque sabe que la quiero Así llorar a mi corazón Con tu tonto caprichito Noche tan maldita, oye caprichosa Me estás acabando con mi corazón Noche tan maldita, oye caprichosa Me estás acabando con mi corazón Noche tan maldita, oye caprichosa Me estás acabando con mi corazón Noche tan maldita, oye caprichosa Me estás acabando con mi corazón Noche tan maldita, oye caprichosa Me estás acabando con mi corazón Noche tan maldita, oye caprichosa Me estás acabando con mi corazón Noche tan maldita, oye caprichosa Me estás acabando con mi corazón Noche tan maldita, oye caprichosa Me estás acabando con mi corazón No, no, no. No, no, no.